Oigan, hace algunos días me llegaron unas fragancias Aldésica, la verdad es que nunca he probado nada de esta marca, sin embargo, he visto buenos comentarios, ustedes mismos me han puesto preguntas, me han recomendado fragancias de esta marca, y creo que es una muy buena oportunidad para probarla, les voy a contar mis primeras impresiones, no las he probado, estaba esperando hacer este video, y pues, ¿qué les parece si vamos a verlo? Hola, ¿cómo están? Espero estén teniendo un muy buen día, yo soy Héctor de The Dear Man Fragrance, y como les estaba contando, hace algunos días me llegaron unas fragancias de la marca Essica, y la verdad es que está muy bonita la presentación, aquí les voy a estar poniendo un video, y me intrigó porque hay tres fragancias adentro, los nombres están muy interesantes, como les decía, yo nunca he probado nada de Essica, sin embargo, he visto buenos comentarios, he visto buenas referencias, incluso ustedes mismos en algún momento, algunos videos, me han preguntado acerca de esta marca, me han recomendado algunas fragancias, no había tenido la oportunidad, y creo que es bueno, buen momento para poder ir conociendo la marca, entonces, ¿qué les parece si comenzamos? La primera fragancia en la que quiero que hablemos, es una fragancia que se llama Kalos Sport. Por el nombre, me puedo imaginar que va a ser una fragancia Sport, obviamente, casual, y por el color azul, no sé si vaya a ser una fragancia acuática, vamos a descubrirlo en este momento, que nos ofrece esta fragancia, ok, sí, sin duda, es una fragancia casual, es una fragancia que veo muy sencilla de utilizar, pero huele interesante, se siente una salida refrescante, como si tuviera bergamota, se sienten ligeros toques frutales, pero de esta una fruta tirándole más hacia lo ácido que hacia lo dulce, siento que se lleva muy bien con esta salida refrescante, cítrica, que te comento, y en el fondo empiezo a sentir más maderas que están empezando a salir, se siente como si fuera cedro, se sienten también como ligeros toques verdes, y además como estas notas verdes, que como albahaca, una cosa así, porque se siente como este tipo cuando le echan a las pastas, este condimento, así se siente, en general siento que es una fragancia muy interesante, es una fragancia sencilla de utilizar, es una fragancia que creo que está perfectamente bien para cuando quieres algo refrescante para los días de calor, que no quieres batallar, esto estoy seguro que le va a gustar a todo el mundo, es una fragancia de esas que no van a molestar a nadie, la siento un poco ligera, no sé que tan bien vaya a estar de duración y proyección, porque te digo, es una fragancia que se siente muy fresca, se siente como para el calor extremo, y ya sabes que este tipo de composiciones luego no tienen las mejores prestaciones en tema de performance, la estaré probando y ya te iré contando, pero de primera instancia el olor se me hace muy bueno, se me hace muy muy amigable, se me hace amable, se me hace perfecto para el día a día, esos días en que quieres algo sencillo, casual, que no moleste, pero que guste a todos, se me hace buena fragancia, ya te iré contando más adelante de esta Kalos Sport, y pues que les parece si nos vamos con la siguiente fragancia, es una fragancia que tiene un nombre como más nocturno, creo yo, no sé que voy a encontrar aquí, y se llama Chromofire. No sé que me voy a encontrar aquí en esta fragancia, la verdad es que el nombre está interesante, Chromofire, me imagino que va a ser una fragancia más cálida, quizás más especiada, pero vamos a ver qué nos encontramos, qué sorpresa nos llevamos con esto, el atomizador es bueno, saca una buena dosis, sí, sin duda es una fragancia mucho más cálida, es una fragancia que luego se siente que tiene una composición con abatón, que se siente dulce, pero está interesante porque también tiene notas picosas, tintes picocitos, como si tuviera una pimienta muy marcada, es una fragancia interesante, empieza a sentirse ligeramente como estas fragancias aromáticas, donde encontramos lavanda, encontramos geranio, entonces me gusta porque es una fusión como de este tipo de fragancias actuales, que tienen tonka, que tienen ámbar, para que tienen todas estas notas que están de moda, combinada del de lo que estoy sintiendo ahorita, con notas un poco más aromáticas, como lavanda, como geranio, lo que le hace desde mi punto de vista una fragancia un poco más elegante, es una fragancia que sí sin duda se me hace como para llevarte al trabajo, a pesar de que es un poco más pesada, de que es un poco más cálida, creo que puede funcionar bien, es una fragancia que se siente que causa este efecto de adicción, sin duda siento que esta va a tener buena duración y buena proyección, porque sí se siente una construcción un poco con notas más robustas, con un poco más densas, la verdad es que se siente bien esta fragancia, me gusta, va más con mi estilo que la anterior, se me hace una muy muy buena fragancia, ya tiré contando esta nota picosita que te digo que tiene, le da cierta viveza y me está gustando mucho, espero se mantenga y a ver cómo evoluciona, la verdad es que se me hace muy buena alternativa esta fragancia Chromofire, y te digo más por el precio que pagas, creo que es una buena opción, esta está muy rica la verdad, por el precio creo que está bastante bien, te digo es una composición que se siente, actual, sin embargo tiene estas notas que le dan como cierta elegancia, está muy interesante, Chromofire la voy a estar probando también obviamente, me gustó bastante y pues ya te contaré. Y bueno, ¿qué te parece si ahora seguimos con la fragancia que se llama Magnate Exclusive, que es esta que tengo aquí, la botella se ve más elegantiosa todavía, se ve un poquito más formal, no sé si va de acorde a la fragancia, ya te lo contaré, vamos a ver qué nos ofrece esta fragancia. El atomizador también es bueno, o sea distribuye bien, es una fragancia mucho mucho más dulce, se siente ambarada, apolvada, pero con una salida que se siente ligeramente cítrica, es una fragancia que sin duda se siente más seria, es una fragancia que sí se siente más formalona, pero creo que se puede utilizar perfectamente bien para una persona de unos 22 para arriba, funciona bien porque a pesar de que es seria, tiene esta dosis interesante, creativa, de esta combinación que te digo que se siente amarada, que se siente ligeramente apolvada, se siente en ligeras toques como verdes, pero ya un verde un poquito más seco, y te digo, se combina muy bien con esta nota cítrica. Aquí creo que vas a tener nota de violeta, porque me está empezando a generar este efecto que tienen algunas fragancias de violeta que me dan dolor de cabeza, no estoy seguro, pero está empezando a sentirse este efecto, sin embargo el olor es bueno, se me hace muy interesante, se sienten maderas también que le dan ahí cuerpo, se me hace una buena fragancia, está interesante, creo que esta es una fragancia que es composición actual, también se siente de este tipo de fragancias que estamos oliendo hoy en día, pero por el precio se me hace bastante bien, se me hace una buena relación, composición, precio, te digo, falta probar el tema de performance, pero también se me hace interesante, aunque de aquí de primera instancia déjame te digo que yo creí que la que más me iba a gustar era esta, por el puro frasco como que la juzgué, pero creo que la que va más con mi estilo es Chrome of Fire, te digo, me gusta esta combinación que tiene de notas especiadas, ligeramente picosas, de abatonca que encontramos, me gusta, esta la siento un poco más formal, un poco menos divertida que la anterior, entonces yo de primera instancia mi favorita sería Chrome of Fire, te digo, las voy a probar, voy a ver qué tal temas de duración, proyección, no conozco nada de la marca, entonces creo que es una muy buena alternativa, te iré contando más adelante cómo me fue con ellas, quizás te hago una reseña de cada una para poderte contar más detalles, cómo fueron evolucionando, y me gustaría saber mucho tus comentarios, si tú conoces la marca, cuál te gusta más de estas tres, cómo se han comportado en tu piel, recuerda que aquí lo que más me gusta es ver sus opiniones, ver qué me recomiendan, qué más me recomiendan que otra de la marca, te digo, se me hicieron buenas las tres fragancias, la primera, la azul, sí, es muy casual, pero creo que se me hace perfecta para esos días en que no quieres batallar, que vas a tener una carnita asada en tu casa, que quieres oler rico, sin molestar, eso se me hace perfecta, Chrome of Fire sí se me hace una fragancia como más de mi estilo, que usaría en el día a día, una fragancia más adictiva, más sexy, cálida, picosa, especiada, bien, y esta sí se me hace como más para una junta en que quieres algo más serio, esta sí va más por ese camino, entonces pues nada, ya te iré contando, te agradezco mucho que hayas visto el video, ya le quité la tapa, te mando un fuerte abrazo, te deseo que tengas un muy buen día, nos estamos viendo, bye.